¿Qué viene usted amigo? Hombre, yo vengo por allá de Cañasilla. ¡Oh! ¿Vieron cuento? Cañasilla y Boró. Oiga, usted nos hacía el comentario que usted no caminaba cuando llegó de Chayo Pinto. No, sí es verdad. ¿Sí? Sí. ¿Llegó donde las manos de Chayo? Yo llegué embastonado. ¡Oh! Con dos bastones cuando llegué donde el señor Chayo. ¡Oh! En Corralillo. ¿De PC? Sí. Oiga, ¿y qué fue lo que usted le pasó? ¿Le dio derrame? ¿Qué fue? Yo le digo a usted que no sé, a mí me iban a operar porque me dijeron que no era derrame, me iban a operar el cervital. Ajá. Dice que de esa hora que me ponían las piernas y las manos, pues era de eso. Me iban a operar en agua dulce, pero cuando me iban a operar, dice que faltaba una cosa y yo me puse bravo en lo que hizo para mí. Ajá. Dice porque uno vale vivo, pero muerto no vale. ¿Llegó a las manos de Chayo Pinto? Llegó a las manos de Chayo Pinto. Bueno, me lo recomendaron porque lo oí por las noticias. Ajá. ¿Qué lo miraron bueno? Y entonces llegué a Corralillo. ¿Y a dónde quedó el bastón suyo? Oh, no los dejé porque eran prestados. Ajá. Pero usted me dijo que los dejara. Ajá. Y yo no los quise dejar porque yo se los había prestado, un muchacho me los había prestado. Ajá. Pero en el otro viaje ya no fui con bastón. ¿Se fue sin caminar, no solo? Caminando solo. Pero si gracias a Dios y a usted estoy por ahí, no estoy porque ya uno que está allá viejo no puede estar como nuevo. Oiga, una pregunta. ¿Allá había muchos bastones que usted vio? Ah, allá había bastón, silla y ruedas, andaderas, pero bastante. ¿Y vio alguna persona que salió caminando que usted vio allá cuando estaban en Corralillo? No, oiga, yo vi gente que llegó un hombre en silla y ruedas y llegó donde usted y dice que tenía siete años de estar en silla y ruedas. Y cuando usted lo vio y usted le dijo, y lo atendió y le dijo, párese. Y dice, ¿cómo mierda me voy a llevar a parar? Bravo. Tengo siete años bravo de estar en una silla y ruedas y usted más va a seguir que me pare. Y le dijo usted, ¿se para a la buena o a la mala? Y yo lo paro. ¿Y se levantó? Y se levantó, lloró como un chiquillo, porque tenía siete años que estén en una silla y ruedas. Y dice, lloró como un chiquillo y le pidió perdón a usted porque ve que se puso muy bravo. Sí. Con usted, sí. Sí. Y después pareció muerto un hombre. Le dio las gracias y dice, oiga, siete años y después que usted me curó, dice, embaracé a la mujer. Eso fue lo que le dieron. Oye, ¿qué mensaje usted le da a los que lo van a ver algún día en el video este? ¿Qué mensaje usted le daría? No, yo le digo, el mensaje que le doy es que gracias a Dios, a usted que es una persona que si es verdad que ha curado que todo el mundo tenga fe, eso sí que tenga fe. Mucha gente, ¿eh? Y yo le decía, una bárbara, yo le voy diciendo al hijo mío que cuando yo fui a Corralillo, usted podía contar 50, 60 carros. Usted atendía viernes, se quedaba sábado y se quedaba domingo la gente. Había gente que ahí dormía en los carros y si no, usted tenía una casa ahí y le daba posada. ¿Usted no vio a nenito vaca allá? Bueno, a nenito, esa vez no lo vi. Y usted sí me dijo que venía para eso, yo mismo no lo vi cuando fui. Lo que sí veo es un chinito que fue malísimo, que le dijo a usted, el primer chino que cree en la botánica, dice. Pero bueno, yo creo bastante en esto, ¿eh? Sí, el chinito lo llevaron. Gracias por su testimonio, amigo, muchas gracias. Como no, como no, ya yo gracias a usted, hombre. Como no.